Un loop y parto, de Yolo Pan, sacos de duda ahí Para que no me extrañen, preciemo un fubáyer en las calles En las náquies, Guasobas, Obertofle, no espíes El negocio R3 completa cada vez más Cerca de voltear tus metas, fretazas No me envidies, si no vinies, si tú crees Rimas, Nahue, hijo, pero sin pañales No escribas si no sabes que yo soy El chileno que le pone bueno Con todo lo que rapean manes de río No entran en grudío, y donde yo quiero Por el mundo andan con Aya, los cabros buscándote bien Como cuando llega la pelada, no se me puede dar por el hudío Sigo botando las murallas, yo le da mucho corte Formando del hip-hop, ahora viene su verdadero nombre Don Marchi, Buenero, el máximo entre máximo Boxa y apuesta, músicos de plástico Algo, hijo de puta, no se ven ni paz y más borrón Aquí se atropella el posero Que no soy duro como el señor excelente Sigue mascando el peso, gante mortalmente Recuérdame que durante el tiempo está pendiente Pa' ti no hay ambulancia ni ganja Trata de entender la lirica que espanta Que engancha, la gente que está allá en mi cancha Porque quiere pelear Y no quiere aceptar Y como MC, tiene solo buenos cracks Y otras como MC, bailan pool en toda camper dance Y otras como MC, tiene solo buenos graffiti Con las rimas de perfil, con las rimas de perfil, los datamudos Yo no estoy en el chico, si quieres sobresalir Pídeate la micro solo, Dios me da su apoyo Te lo revelo, no te saco fotos, no te compro rollo A la final hay ponedla en su color No, por favor, no me des Cuento, muere en la calle, y para que muere sin esta conversación Así que no, por favor, no me des Cuento, está con seguro, somos de caninos De acero, loco, si usted ya me la vendió Tome su paga, pégese su mamón Defection, attention No, por favor, no me des Cuento, está con seguro, somos de caninos De acero, loco, si usted ya me la vendió Tome su paga, pégese su mamón Defection, attention Whatsapp, sabón, qué pasó Tenemos el motherfucking culiao ritmo Que no paren de golpearlo Ocho, deje de venderla, que matamos a los diablos Con los hijos del castro Que mueren en el rastro, que dejaron en el pasto Los pacos andan de coco y de tacto, en el ñato Dejen de pitearse tantos números No la trabaje de rapero, diccionario En el cumeno, lo sabe, aquí te espero yo No me la lleo como tú Tago el y tago el coto, totañero No escucho yo tu mala rima, por eso no desespero A veces sueño, que soy uno de tus fans Angustiado sin remedio Voy directo a colgarme, unos cuantos peliculeros Esos que no saben escribir, conozco fielo No tienen el don de matutero Tampoco soy yo maletero Es simple, el rap no sirve para ti Por eso que no eres serio Si tu encuentras el mundo tan demasiado bello Te lo regalo, aquí lo demostramos Que lo dominamos, manejamos de manera entero I am the father del hierro Y ustedes, bellas criaturas Que vengan a mi muerte, en esta mierda Callejero, se entera Ya violamos tu refuerzo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.